Y con el objetivo principal de reunirse con sus familiares para pasar la Navidad, tomar vacaciones de sus actividades en distintos estados y celebrar su vida, paleteros que radican en diversas entidades del país se reúnen en este municipio para llevar a cabo la Feria de la Paleta de Tocumbu. Y es que las paleterías están en todos los rincones de la República y se han extendido porque todos han emigrado, pero no a Estados Unidos sino a otros estados de México, ciudades, pueblos, ranchitos o tenencias. El oficio de las paleterías, La Michoacana, con origen en el municipio de Tocumbu, se remonta a los años 40 cuando empezaron a irse algunos paleteros de este municipio de la Ciudad de México. La Feria de la Paleta inició en el año de 1981 y este 2017 celebra la 36ª edición de este evento que se realiza con el apoyo económico de patrocinadores quienes venden la base para el helado, máquinas para elaborarlos, moldes, cobertura, barquillos, vasos, refrigeradores, entre otros.